Nacido a espaldas de las grandes productoras de Hollywood en los años 60, el cine independiente americano goza hoy de muy buena salud. Sus historias, personajes y temáticas, más allá de los presupuestos, lo diferencian de los grandes estudios. Y si bien no se han igualado de competir, el Indy tiene hoy su propia cuota en el mercado y en los premios. Todo esto es hoy posible gracias a una serie de precursores. Podríamos decir que el Indy tiene un padre y una madre. El primero, en la costa de la este, en Nueva York, donde el realizador John Cazabés, recurriendo a peculiares formas de financiación y a la distribución extranjera, logró una filmografía de la más selecta, con títulos como Una mujer bajo influencia, Rostros, Sombras o Noche de Estreno. La madre vendría de un lugar insospechado, la televisión. Cine y televisión tuvieron una relación bastante esquiva durante los primeros años. Sin embargo, en la década de los 60 desembarcarían en una serie de directores criados en la tele, que volcarían todo lo aprendido en la gran pantalla. Así, encontramos hoy nombres tan grandes como John Franklheimer, Arthur Penn o Sidney Lumet. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Tendremos que hablar. Siempre la misma historia. Así que inocente, ¿eh? No lo sé. Usted estaba en la sala y oyó lo mismo que nosotros. Está claro que el chico es un asesino peligroso. Tiene 18 años. Uno de los grandes nombres del indie, Robert Altman, también tiene su origen en el mundo de la televisión, proveniente de series de éxito como Bonanza o Alfred Hitchcock presenta. Su cine coral y sus continuos movimientos de cámara han creado escuela y le llevaron hasta lograr la palma de Orencans con más. Curiosamente, algunas de las grandes referencias del cine independiente provenían de los grandes estudios. Así, Panamon firmó en los 70 un acuerdo con la denominada Directors Company, donde otorga a sus miembros libertad creativa, siempre que se ajusten a los límites presupuestarios. Allí encontramos nombres como George Lucas, Scorsese o un personaje vital para el indie, como Peter Botanovich. Estos son los pioneros que marcaron el actual cine independiente americano. Quizás no están todos los que son, pero son todos los que están en un movimiento que puede tener sus raíces en la minusvalorada serie B o en las escuelas europeas, como el Neorrealismo o la Nouvelle Banc, por no hablar de personajes como el alemán Wim Wenders. ¡Gracias!